Hay que evitar que se vaya Andrés Manuel, y la manera de evitarlo es siguiendo su ejemplo, siguiendo los valores y principios de Morena. Cualquier desviación, pues no solo se va a ir Andrés Manuel, se va a ir todo el López Obradorismo. Y sin el López Obradorismo, Morena no existe. Yo creo que hubo un aprendizaje muy importante de todos, de aquellos que pensaban que la mayoría puede tomar cualquier decisión. No llegamos para hacer lo mismo que nos hacían. Nosotros llegamos para respetar la ley, para demostrar que somos diferentes. En este país no se respetan las leyes. Yo creo que es parte de la explicación de tanta corrupción, de tanta violencia, porque la ley solo se aplica para unos y no para otros. Y la forma de cambiar este país, la forma de impulsar la transformación, de regenerar la vida pública, es empezando a respetar la ley. Y tenemos que hacerla nosotros. En la Casa de las Leyes tenemos que ser los primeros en respetar la ley. No, fue un proceso que vivimos, donde ante el relevo de la mesa directiva, había quienes proponíamos que respetáramos la ley. Es decir, que aceptáramos que fuera rotativa la presidencia de la mesa, porque así está en la ley y porque además nosotros estamos en la mayoría. Había compañeros, sin embargo, que preferían que nos quedáramos con la mesa directiva. Porfirio Muñoz Ledo lanzó su candidatura para reelegirse como presidente de la mesa. Eso nos llevaba a que modificáramos la ley para que él pudiera reelegirse. Finalmente decidimos respetar la ley. Porfirio declinó su aspiración de reelección y dejamos que el PAN propusiera. Y dentro de la ley ejercimos nuestra mayoría, de alguna manera seleccionando a los integrantes de la planilla que nos proponía Acción Nacional, hasta que encontramos una combinación que nos daba confianza. La oposición está moralmente derrotada. ¿Por qué? Porque su acción política, a partir de la corrupción, de las complicidades, de legislar a espaldas de la gente, en favor de una camarilla o para atracar los recursos de la nación, eso ya no predomina en el país. Predomina ahora una nueva forma de gobernar, una nueva ética política, que lo pudimos comprobar ahora en el tema de la mesa directiva. Nosotros pusimos por delante los principios y los valores sobre cualquier cargo, porque estamos conscientes que aquí venimos a cambiar el marco jurídico de nuestro país para darle paso a la cuarta transformación. Nosotros formamos parte del proyecto político del presidente de la República y de su gabinete. Es normal que escuchemos sus sugerencias, sus comentarios. No hay línea, por supuesto, pero nosotros no estamos cerrados a escuchar sus opiniones. Claro que son válidas y claro que pesan dentro de las decisiones del grupo. ¿Qué es la ley de la ley? Entonces nos estaba llamando al camino de modificar la ley para su reelección. Entonces sí hacían falta llamadas o visiones del gobierno para que dieran su punto de vista de cuál era la afectación política integral para el gobierno, para la política del país y también para lo que representa Morena. ¿Qué es la ley de la ley? Como vicepresidente de la mesa. Nosotros queríamos que estuviera Adame en cualquier combinación porque ya su trabajo lo acreditaba como una persona institucional. El tema nunca fue Laura Rojas. Es con quien acompañaban a Laura Rojas. Lo que queremos es personas que actúen de manera institucional porque tienen que respetar la unidad de la Cámara. Morena, no hay un proceso en el que te registres para competir por la presidencia del partido. En el partido los estatutos señalan que hay elecciones en los distritos electorales, en los 300 del país. Se eligen 10 consejeros por cada distrito. Hay 3.000 consejeros que van a llegar el 23 o 24 de noviembre al Congreso Nacional y ahí van a elegir. O, como lo ha propuesto el presidente de la República, por el método de la encuesta. Es diferente a otros partidos donde tienes que registrar y hacer campaña aquí. En Morena no sucede eso. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando aquí en la Cámara, impulsando la agenda de la Cuarta Transformación. Estamos a punto ya de recibir el Paquete Económico 2020 y vamos a ir midiendo si existe la posibilidad, si coincide además en los tiempos para participar por la diligencia de Morena. Sí, claro, yo creo que resuelve muchas cosas. Morena ha resuelto sus principales candidaturas por esa vía. El presidente recordaba aquella encuesta entre él y Marcelo Obrard. Ha habido encuestas aquí, en la Ciudad de México. En fin, es un método que te libera de que de repente en algún Congreso haya carreados, haya gente tratando de incidir. Es un método transparente, público, que resuelve y ahorra muchos conflictos. Yo creo que haya reglas claras, transparentes, mecanismos para dirimir conflictos y poniendo por delante siempre el proyecto. Ninguna ambición personal puede estar por encima del proyecto. Y también teniendo conciencia del reto que tenemos. El 21 van a ser una de las elecciones más complicadas y además la elección más grande que se haya tenido en la historia del país. Tenemos 14 o 15 gobernaturas, dependiendo de lo que pase en Baja California. Todos los congresos, salvo dos estados. Todas las presidencias municipales, también salvo dos estados. 30 congresos locales, casi 2.000 presidencias municipales y además la Cámara de Diputados. Tenemos que asegurar que Morena siga creciendo, siga ganando espacios. Y al mismo tiempo, fortalezca sus principios y valores.